Con tinta negra Con brazos muy duros, pero es fuerte, de eso estoy seguro Con carácter, pero muy tratable Al trabajo siempre responsable Por Phoenix verán la plebe pasear En descanso un antropa relacar Sinaloense es su amiga también La chinolita con ella andará Escuchando la banda y los grupos Para vestir tiene buenos gustos Elegante y presencia brillante No ocupa un hombre pa' alivianarse La gallina es la de los huevos Por ahí dice un dicho ya Y creo que esta mujer ya lo ha sabido demostrar Pa' no andar con tanto pancho Se las voy a presentar La punqueta sigue firme Y bien pilas pa' chambear Y se va hasta Phoenix, Arizona Ahí se va a punqueta No se vayan con la fin La escuela piso fue para aprender Que sapos donde sea van a ver Pero aquí siguió feliz la han de ver Y los corrientes no la harán caer Sigue firme y creciendo y labrando De su camino piedras quitando Con mentalidad muy positiva Pese a que él ha golpeado la vida No han de querer verle nocar Porque a gallas le han de sobrar Pa'l señor de las flores le va Saludo especial y muy cordial Sigue los verdecitos ganando A su familia siempre apoyando Por su madre daría la vida Sabe que la quiere sin medida Esta dama se despide Pues hay cuentas que arreglar Números en color verde Corte caja pa' apuntar Se retira la funqueta Va la vida a disfrutar Ya salió de la escuelita Y el tiempo hay que aprovechar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.